Bueno, hoy tuvieron que superar algunas lesiones, jugaron con lo que tenían. Lesiones, bueno, Bianca que no puede jugar y Marina estaba enferma, así que bueno, en esta semana tuvimos que cambiar un poco de puesto, pero bueno, por lo menos nos encontramos bien con las chicas, no se pudo ganar, creo que podríamos haber dado más, este último set nos complicó un poco y bueno, hay que seguir remándola. ¿Tuviste que jugar de armador, una posición nueva? Sí, completamente distinto de lo que es el punta, pero bueno, por lo menos salió bien. Venían por ahí también un poco cansadas, habían jugado también en la categoría su 23 contra chicas que vinieron casi nuevas, ¿no? Sí, sí, las chicas, bueno, yo me sumo a primera, pero las chicas tienen otro partido antes de su 23, así que sí, venían medio cansadas. Bueno, ahora ya para lo que sigue, son dos por ahí derrotas consecutivas, pero tratá de levantar cabeza. Y sí, esperemos allá, jugamos contra Poeta, de ganarlos, por lo menos remontar y ya en la segunda etapa arrancar mejor. ¿Ojetivo sigue siendo ascenso? Sí, obvio, siempre. Muchas gracias. No, de nada.